Presentar un libro es una invitación a su lectura, pero más que esto es tratar de determinar o tratar de incentivar el apetito de la lectura a cada uno de los presentes en este caso. Es presentar una obra y tratar de que esa obra genere ese apetito, esa necesidad de fagocitar la obra, pero va más allá la intención cada vez que se escribe una obra, entiendo yo. Cuando se escribe una obra además de esa invitación a la lectura, está la necesaria tarea de la reflexión, es decir, generar en la persona que va a adentrarse en esa aventura que es el libro, reflexionar sobre él y generar también su propia idea, generar su propia impronta del libro. En definitiva, lo que pretendo a través de esto es que cada uno de ustedes en su interior o de forma práctica reescriban el libro. Bien lo explicó de una manera contundente, profunda, el doctor Eduardo Peñafort al Sarmiento sin prejuicios. Por eso voy a tratar de eludir esa explicación. Verdaderamente es como él lo manifestó.